... ...dos ejemplares engrosan la familia de las 27 aves rapaces... ...con las que ya se cuenta en el Parque de las Ciencias... ...un águila y un halcón que proceden de centros de cría en cautividad... ...y que hoy han sido presentadas en sociedad. Muy buenas noches y bienvenidos al último informativo de GCCTV de esta semana. Bonita imagen con la que arrancamos en ese momento especial... ...en el Parque de las Ciencias que comentaremos a continuación... ...en este informativo, antes como siempre, inciso en la actualidad... ...más inmediata, 7.543 multas por consumo de droga en la calle. Un auténtico récord que se batió el pasado año 2014 en Granada. Consumir drogas en la vía pública es un delito que conlleva sanciones económicas... ...que pueden rondar los 300 euros dependiendo de la cantidad. En Granada, el número de multas por consumo en la calle lleva desde 2012... ...incrementándose paulatinamente, hasta que en 2014 Granada ha superado su propio récord... ...al contabilizarse 7.543 multas por consumo de estupefacientes en la vía pública. Según esta información publicada por el Diario Ideal, solo las sanciones en la provincia... ...van por encima de todas las impuestas en una comunidad entera, como por ejemplo Castilla y La Mancha. En 2012 Granada estaba en el primer puesto en cuanto a sanciones por consumo o tenencia de drogas... ...en toda Andalucía, seguida de Almería. En 2014 el número de sanciones ha sido el mayor registrado en los últimos 20 años. Y ya está en funcionamiento el nuevo DNI 3.0. Tras su prueba piloto en Lleida ya se está extendiendo por todo el país. Este nuevo documento electrónico, además de incorporar un chip certificado como dispositivo seguro de mayor capacidad y velocidad... ...permite además la transmisión de datos vía por contacto y radiofrecuencia. También incluye nuevas medidas de seguridad y dota a la firma electrónica de la misma validez jurídica que la firma manuscrita. Esta tecnología permite intercambiar datos mediante proximidad sin que haga falta conectar nada, como hacen algunos bonos de transporte actuales. El nuevo DNI permite, entre otras utilidades, consultar la vida laboral o las multas de tráfico... ...firmar electrónicamente una autorización para el colegio de los niños o acceder rápidamente por el control de frontera de los aeropuertos. Y pedalear por la vega. Ese es el nuevo reto que se han marcado cuatro estudiantes del Instituto Hermengildo Lanz. El objetivo es concienciar a todos de las necesidades que hay de mantener y conservar un espacio tan importante en Granada como es la vega. Tras un mes de expedición, los cuatro jóvenes que han recorrido el arco mediterráneo en bicicleta por la defensa de la vega ya están de regreso. Casi 2.000 kilómetros de ruta les ha servido para conocer las realidades de otras vegas de nuestro país, de Francia y de Italia. Su viaje terminó en Florencia, en la Toscana. Bueno, como no nos pudo recibir ninguna administración, ningún movimiento social, solamente un contacto que teníamos allí... ...y lo poco que pudimos sacar más o menos fue que la gente, más que quejarse de cómo se destruía el medio ambiente... ...se quejaba de la sobreprotección del medio ambiente con respecto a querer, por ejemplo, hacer alguna reforma en la casa... ...tenías que pedir un montón de permisos para poder hacer algo, alterando un poco el medio. Estos jóvenes traen ahora el relato de su experiencia y una petición. Como una región de Murcia que ya lo tiene, creen que sería propio un carril bici que actúe como cordón protector del pulmón de Granada. Y 400 menores y 233 familias granadinas han sido atendidas dentro del programa Famoso Ya, conocido como Supernani... ...que lleva a cabo el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de la capital de Granada... ...con un presupuesto además mayor que el del año pasado con 20.000 euros más. Ayudar a familias y a menores a que superen dificultades educativas y de conflictividad es el final... ...y el objetivo que persigue este programa. Lo lleva a cabo la obra social Padre Manjón y trabajan con estos núcleos familiares... ...a través de gestiones grupales y actuaciones en el ámbito domiciliario. A 108 hemos estado y estamos interviniendo en su casa, en su hogar, en su domicilio. Y estamos, como digo, obteniendo grandes y buenos resultados. Porque hay unos cambios de actitud enormes, tanto de la conducta de los menores... ...en el ámbito de la relación con sus padres, en la relación en el colegio con sus compañeros y profesores. Aquí hay una relación también muy estrecha con los profesores en los colegios. Y hay un cambio también de actitud de los padres. Y con 300.000 euros ha ayudado también el equipo de gobierno municipal a entidades sociales... ...y también a personas en riesgo de exclusión social. El plazo de la convocatoria del Fondo de Iniciativa Mujer Becas a Madres Jóvenes, proyectos de ONGs... ...y también para el programa de sensibilización empieza en septiembre. El 8 de septiembre el Ayuntamiento ha fijado una sesión para informar de estas ayudas y de cómo solicitarlas. Podrán pedirlas aquellas personas u organizaciones que actúen en la provincia de Granada. Una convocatoria que pueden solicitar a través de cualquiera de los registros municipales. Está abierta a entidades sociales y ONGs sin ánimo de lucro en lo que son los proyectos y programas sociales... ...y lógicamente a nivel individual las que son las becas en Madres Jóvenes. Y en cuanto a la ley de dependencia en la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma... ...se ha referido esta mañana el Partido Popular en su sede provincial... ...asegurando que está paralizada y especialmente parada en este año 2015... ...acusando a los socialistas y al gobierno de Susana Díaz. La parlamentaria andaluza Ana Vanessa García lo ha explicado así. Insistiendo en que la Junta de Andalucía recibe mensualmente 25 millones de euros del gobierno español... ...para subvencionar la ley de dependencia... ...pero que sin embargo no repercute en los ayuntamientos y diputaciones... ...a los que no ha pagado nada en los últimos siete meses y tampoco ha tramitado los expedientes. En concreto en Granada la Junta de Andalucía debe 20 millones de euros a ayuntamientos... ...y también a la diputación. Además García ha denunciado que la media de tramitación del expediente tarda más de un año... ...de tal manera que en los últimos tres años 930 granadinos que estaban esperando la ley de dependencia han fallecido. En la provincia de Granada hay 8.000 personas en lista de espera... ...para que la Junta o bien les dé una valoración de si tienen o no dependencia... ...o bien ya la tienen reconocida pero no reciben absolutamente nada. Eso significa que la Junta mete los expedientes en los cajones y que les da la espalda a quien de verdad lo necesita. De esos 8.000 que les hablaba antes que están en lista de espera... ...2.000 son grandes dependientes reconocidos por la Junta. Dependientes severos que tienen una urgente necesidad de recibir su prestación. Proceden de centros de cría en cautividad y esta mañana han sido presentados en Sociedad dos nuevos más... ...dos integrantes nuevos en la gran familia de las aves rapaces que hay en el Parque de las Ciencias... ...de un total ya de 27 aves. Se trata de un águila Harris o busardo mixto y de un halcón borní o lanario... ...y se suman a las aves que ya existen en el museo con la intención de ayudar a la enseñanza de la naturaleza... ...y a dar a conocer la importancia del comportamiento de estas aves... ...que se incorporarán tras su periodo de adaptación y entrenamiento... ...a los talleres de vuelo que se realizan cada día. Sus cuidadores, Juancho y Fernando, las presentan. Este es un nuevo halcón, halcón lanario, un halcón africano... ...y es una de las nuevas incorporaciones que ahora mismo está en fase de adaptación a estar aquí. Los halcones son una de las rapaces más peculiares... ...utilizadas desde muy antiguo en la cetrería para cazar, en la Edad Media... ...incluso antes hay tratados persas acerca de la cetrería... ...y ahora mismo en la actualidad, aunque la cetrería sobre todo en España... ...ha ganado en los últimos años un auge importante... ...se utilizan a nivel profesional, se utilizan sobre todo en aeropuertos... ...o en centros educativos y divulgativos como el Parque de las Ciencias... ...y ella será una de nuestras nuevas incorporaciones... ...que nos ayudará en nuestra labor educativa. Está en proceso de entrenamiento, de acostumbrarse a este nuevo lugar... ...a esta nueva casa para ella... ...y sobre todo para acostumbrarse al visitante... ...a que el visitante que viene aquí al parque... ...le gusta acercarse mucho y tiene la posibilidad de poder ver... ...los detalles desde cerca... ...no dejamos nunca, tampoco, invadir su espacio... ...siempre para nosotros lo que prima es el ave, ¿no?... ...el que el ave esté bien... ...pero sí nos gusta también dar a conocer, pues, este mundo... ...perseguimos un dicho muy bonito... ...que se dice que no se puede creer algo que no se conoce... ...con lo cual desde aquí intentamos que... ...que se pueda conocer y que el visitante se vaya... ...conociendo algo más e intentar entre mis compañeros y yo... ...pueden encender la llama en el corazón del visitante... ...y que los tengamos cuando salgan al campo... ...como firmes defensores de estos animales". En poco tiempo, los visitantes al museo... ...podrán disfrutar del vuelo de estos dos nuevos ejemplares... ...que engrosan la lista de 27 aves rapaces... ...que ya conviven en el Parque de las Ciencias. Y anótenlo todos ustedes en su calendario... ...el día 5 de septiembre tendrá lugar... ...en la 36ª edición del Festival de Cante de Ojíjares... ...un día muy especial para marcar en el calendario... ...como les decía, porque se augura un espectáculo irrepetible. El Salón de Plenos de la Diputación Provincial... ...ha acogido esta mañana la presentación... ...de esta 36ª edición del Festival de Cante de Ojíjares. El cartel de la edición de este año tendrá al cante... ...a José Menese, David Palomar y Marta Laliña... ...a la guitarra Antonio Carrión y Rafael Rodríguez... ...y al baile Maripaz Lucena... ...un festival considerado uno de los más prestigiosos... ...y punto de referencia dentro del purismo flamenco... ...y de la promoción de nuevos valores... ...pensado por y para los amantes de este arte. Y es viernes y eso significa que comienza... ...un nuevo fin de semana para disfrute de todos ustedes... ...les vamos a detallar a continuación... ...todos los planes que pueden tener para disfrutar... ...tanto el viernes como el sábado y el domingo. Bienvenidos al esperadísimo fin de semana... ...con una agenda cultural que ya les aseguro les va a encantar. Arrancamos hoy viernes 21 de agosto a las 9 y media de la noche... ...en el Auditorio de Salobreña... ...ya que podrán disfrutar de la compañía Globus Clown... ...que representa las recetas de burbuja... ...una obra que forma parte de la programación... ...del Circuito Permanente de Teatro de la Diputación de Granada. Y también esta misma noche el Festival Sierra Nevada... ...por todo lo alto en Prado Llano... ...da su pistoretazo de salida a partir de las 9 y media de la noche... ...con las actuaciones... ...de Ángeles Tannis, Lagartija Nick... ...al Supersonic and the Teenagers... ...Punk Rock, Pop y Soul... ...en un mismo escenario el 21 y 22 de agosto. Y el domingo día tranquilito... ...en el que si no son de los que huyen a la costa... ...no dejen escapar la oportunidad... ...de ver El Poeta Nueva York de Rafael Amargo... ...en el Teatro del General Eiffel. Y ya saben, sean felices... ...y disfruten de su fin de semana. Y hasta el día 26, no se olviden... ...los veranos del corral con teatro, con jazz... ...y con flamenco, en el Corral del Carbón... ...y completamos la información de hoy, como siempre... ...en formato breve. Según un estudio realizado por la entidad financiera BBVA... ...Granada no es ciudad de cabecera... ...en cuanto a dinero gastado por los turistas extranjeros... ...en nuestro país. El mapa interactivo, que muestra las transacciones... ...que realizan en sus cajeros y puntos de pago con tarjeta... ...indica que en Granada se realizaron unas 70.000 transacciones... ...con un montante medio de 74 euros... ...lo que supuso un desembolso en nuestra ciudad... ...de 4.755.000 euros procedentes de otros países. Los países de procedencia de los ciudadanos... ...que más gastaron en nuestra ciudad... ...fueron en primer lugar Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Salobreña mejorará su apeadero a la espera de la estación de autobuses... ...el ayuntamiento quiere destinar parte de su presupuesto... ...a urbanizar los terrenos donde irá ubicada esta nueva infraestructura... ...será en el patio trasero del Instituto Segalvina... ...según el consistorio, en este patio se pueden hacer... ...aseos, zona de sombra y una nueva ventanilla... ...para la venta de billetes. Se acercan los exámenes de septiembre... ...y muchos estudiantes se vuelcan en el estudio... ...según los expertos, hay técnicas que mejoran... ...el rendimiento a la hora de superar una prueba... ...tener la mente tranquila y relajada... ...hacer mapas mentales o asociar la información... ...a través de juegos de memoria... ...son algunas de las claves para un buen estudio. Por Capileira y la Puebla de Donfadrique... ...pasará la Vuelta Ciclista 2015... ...la séptima etapa de la Ronda Española... ...tendrá lugar el viernes 28 de agosto... ...llegará de Jaén a la Sierra Granadina... ...y terminará en el municipio de Capileira... ...tras recorrer 180 kilómetros... ...la segunda manga con recorrido por tierras nazaríes... ...será la octava etapa... ...que tendrá su salida en la Puebla de Donfadrique... ...y partirá para terminar el suelo mulciano. ...y más cosas porque seguimos en este informativo... ...en este último apartado del informativo de GCFTV... ...con una historia humanitaria bastante especial... ...en este caso en el norte de Kenia... ...gracias a la ayuda de los voluntarios de la CAISA... ...y también de la ONG Calor y Café que se desplazan... ...y llevan haciéndolo ya durante 20 años... ...a este país del continente africano... ...para ayudar a aquellos que más lo necesitan... ...y además con gran protagonismo... ...por el Granada Club de Fútbol con el equipo rojiblanco... ...hoy tenemos en el plató a Dustin Carmona... ...bienvenido. Muy buenas. ...de Calor y Café de esta ONG... ...que lleva trabajando muchísimo tiempo en Granada... ...y que lo hace también en Kenia. Así es. Y a José Javier García Montero... ...que también nos acompaña el día de hoy... ...en este caso por la Asociación de Voluntarios de la CAISA. Exacto, buenos días. Bueno, contadme un poco, Kers, cómo ha sido el trabajo... ...que habéis llevado a cabo esta labor humanitaria en Kenia... ...en el norte de Kenia, me contaréis además... ...para ayudar a aquellos que más lo necesitan un año más. Pues sí, como cada año... ...pues en nuestra ONG Calor y Café... ...vamos a Kenia y trabajamos en el Huespo Kots... ...en el noroeste de Kenia. Hacemos pozos de agua, escuelas, dispensarios. Hace años atrás, una de las cosas más importantes que veíamos... ...era la rivalidad que había entre dos tribus... ...donde vamos nosotros, en el Huespo Kots con los Kots... ...y entre los Turcana, que están haciendo frontera muy cerca. Esta gente lleva años guerreando entre ellos... ...por sus vacas... ...y se nos ocurrió la idea hace unos años atrás... ...de que podíamos organizar algún tipo de torneos... ...en el cual, pues bajo unas reglas... ...pudieran cohabitar durante unos días... ...pues tanto los Turcana, como los Karimollón, como los Pocots. Esto es algo difícil de hacer... ...porque ancestralmente se iban muy mal... ...y tienen sus guerras. Este año, gracias a que han venido los voluntarios de Caixa... ...y la buena relación que tenían con el Granada Cruz de Fútbol... ...pues trajeron camisetas, balones del Granada... ...y organizamos ese torneo... ...con vistas a uno más grande para el año próximo. Entonces, pues un día decidimos juntar a variados equipos... ...y organizar este torneo y el resultado fue magnífico. Cuéntanos, José Javier, como uno de los organizadores... ...también de ese torneo, gracias a la Caixa... ...y participantes también, porque yo jugué esos partidos también... ...pues todas las camisetas las donó el Granada Cruz de Fútbol... ...para regalarlas allí a los niños... ...y los balones las empresas a Jofran. No sé si os acordáis del antiguo futbolista del Granada, Francis. Sí, Francis Hernández, sí, lo conocemos bien. Total, que organizamos ese partidillo... ...hicimos varios equipos con los guerreros... ...con los niños pequeños del colegio... ...con los poblados más cercanos... ...y era muy divertido, era muy divertido... ...y sobre todo alucinante ver la primera... ...la primera vez que tocaban un balón de verdad... ...porque ellos están acostumbrados, no sé si se verán las imágenes... ...a jugar con una pelota de... ...de plástico atada con nudos y con trapos. Fíjate, José, estamos viendo ya las imágenes... ...el fútbol para limar las perezas, se podría decir... ...esto que habéis llevado a cabo... ...en Kenia, desde luego una acogida, me imagino que muy bonita... ...y la gente muy agradecida por el trabajo desinteresado que habéis hecho. Sí, exacto. Con el fútbol como excusa, se podría decir... ...para intentar acercar a estos pueblos que nos contabais... ...estaban en conflicto, en conflicto o por lo menos en disputas. Exacto. Que suele ser algo constante también, imagino, ¿no? ...en este tipo de comunidades. Cuéntanos un poco cómo ha sido el día a día allí, el trabajo que habéis llevado a cabo... ...y la acogida de la gente, cómo ha sido. Pues, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo corresponden a los alumnos... ...que es una de las escuelas que Calor y Café, pues, ha construido... ...y financia cada día, ¿no? Esta gente son de la tribu Pocot. La idea es que además de llevarles agua, de llevarles educación... ...de llevarles sanidad, vayan socialmente entendiéndose... ...comprendiéndose, comprendiéndose, llevándose bien. De ahí que cuando organizamos este trofeo, pues, lo hicimos con chavales... ...adolescentes de nuestras escuelas principales. Para ello también contamos con los guerreros, que fuimos localizándolos uno a uno... ...para formar el equipo, porque en África hay mucha hambre, no hay agua, no hay comida... ...pero hay un hambre de fútbol impresionante. Con plásticos y cuerdas hacen sus pelotas y, bueno, este año repartiendo alegría... ...y camisetas de granada y balones y, bueno, esperamos que algún día... ...toda esta gente, pues, puedan tener la oportunidad de desarrollarse... ...y de hacer una vida mejor en su sitio a través de la educación. Pero para eso hace falta local. Algo que los gobiernos no pueden dar allí. La mayoría de la gente no están censados, no están registrados, no se conocen. Y poco a poco, con esta labor humanitaria que se está haciendo... ...pues esta gente va buscando y encontrando una prosperidad. Ahora después vamos a ver imágenes en concreto de ese partido de fútbol... ...con las equipaciones del Granada. Antes os quería preguntar a los dos, ¿se hace realmente todo lo necesario en estos países? ¿Se ayuda por parte del primer mundo en este caso todo lo que realmente se pudiera? Claramente la respuesta es no. Allí hay una pobreza tremenda, el agua, el pan de cada día, vaya. Y con un mínimo gesto podemos hacer una barbaridad. Nosotros que hemos llevado un poquito de dinero que hemos ido recogiendo de la gente, de toda la gente que nos ha ayudado durante todo el año, a través de cenas, de espectáculos, de magia o de teatro que hicimos mi hermano y yo, o la cena de calor y café o muchas otras cosas. Con muy poquito se puede hacer muchísimo. Allí se multiplica. En resumen, sobre todo eso, sanidad, educación y sonrisa. Porque con un chupachu sacaba una sonrisa a un niño, ¿verdad? Que se te alegraba el día. Es la primera vez que va, me contabais, la Caixa en este caso con la Asociación de Voluntarios, Calor y Café lleva ya 20 años y proyectos, me contabais también, a largo plazo de aquí en adelante. Así será. Sí, porque es una labor concentrada, con un plan de actuación, vamos poco a poco, dotando de los servicios más básicos para que pueda haber un poco de desarrollo. Esto que ha vivido José, los voluntarios de la Caixa, es algo que esperamos que en los próximos años se siga desarrollando cada vez más. Los gobiernos, pues los gobiernos pocas cosas pueden hacer. Esto no es un problema de los gobiernos, porque ya te digo que ni siquiera están sensados, no se sabe de la existencia de estas tribus, ¿no? De parte de ellas sí, pero de la gran mayoría no. Y aquí tenemos las imágenes de ese partido, de ese troneo, con las equipaciones que donaba el Granada Club de Fútbol, en colaboración también con Joffran Eventos. Es bonito y además sigue siendo una marca importantísima, la del Granada, allá por donde va, sirve precisamente también para este tipo de cosas, para unificar a todo el mundo. Y además los granadinos, en este caso, tenemos que hacer valer también nuestra marca, el equipo de fútbol. Hoy el fútbol a nivel mundial es un reclamo para todos, y es un punto de unión para todos. Y en este tipo de países ayuda precisamente a eso, ¿no? A limar las perezas, a unir a todos y a dejar un poco al lado la confrontación para jugar en un campo de albero, en este caso se podría decir. Bueno, sí, allí había piedra, pinchos, y cuando jugabas descalzo era muy gracioso. Te tirabas tres días quitándote pinchos de la suela del pie. Pero era, bueno, era precioso. Sí, el torneo se organizó con cuatro equipos, dos semifinales y una final. José participaba en un equipo, su equipo fue el campeón. Recuerdo como anécdota que cuando empezó el primer partido se quitó los zapatos, las zapatillas y los calcetines porque quería jugar igual que el resto de sus compañeros de equipo. Su padre, yo y algunos amigos le dijimos, no haga eso que te vas a destrozar los pies. Pero él insistió y, bueno, jugó. Al final su equipo también fue el que ganó el torneo. Y, bueno, la sensación de poder darle a unos chicos unas camisetas de un equipo, ¿no? Donde allí lo que se llama es el Real Madrid y el Barcelona. Y ahora también está el Granada. Ahora también está el Granada. Y esperamos que en el futuro podamos colaborar con el Granada para llevar más alegría, más sonrisa, más ilusión a aquella tierra. Pues no me queda otra que daros las gracias a ti y a José Javier por ese trabajo y también a ti, Dustin, por ayudar a llevar el deporte y el buen clima a este tipo de países, perdón, que tanto lo necesitan y en el que se respira ese ambiente deportivo sano, de compañerismo y de todo lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Y nosotros seguimos y les vamos a avanzar a más la previsión meteorológica para este fin de semana, para mañana sábado, día 22 de agosto, adelantándoles, eso sí, que volverán a bajar un poco las temperaturas. Para mañana sábado se prevén cielos poco nubosos o despejados en el litoral y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos aislados y ocasionales por la tarde. Las temperaturas sin cambios significativos. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 35 grados de máxima y los 18 de mínima. En el resto de la provincia, valores similares. Y fin de semana muy especial en cuanto a información deportiva porque ya ha arrancado la nueva temporada de la Liga BBVA, la temporada 2015-2016. Antonio Callejón, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Sí, hoy arranca la Liga, pero el Granada Club de Fútbol tendrá que esperar hasta el próximo lunes para debutar. Será a las 8 y media de la tarde ante la Sociedad Deportiva Ibar y hoy José Ramón Sandoval ha preparado un entrenamiento a puerta cerrada en el escenario del partido, en el Nuevo Los Cármenes, pero eso lo veremos después en Planeta Granada. Ahora nos vamos a centrar en quien sí empieza la Liga este fin de semana, que es el Granada B. Los de José Miguel Campos arrancan su tercera temporada consecutiva en Segunda División B con el objetivo de seguir en la parte alta de la tabla y de seguir formando jugadores que puedan ayudar al primer equipo. Los rojiblancos juegan mañana sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Complejo Deportivo de Núñez Blanca en el Ceidín y lo harán ante el San Roque de Lepe y la entrada será gratuita. Afrontamos, evidentemente, no podemos decir que al 100% porque faltan elementos y porque hay un proceso de cohesión y un proceso de crear un modelo de juego que va a ir increchento a lo largo de la Liga, pero empezamos en muy buen momento. Creemos que tenemos elementos suficientes para afrontar el partido ante un equipo que no conoce la derrota, que era en pretemporada, que es un equipo bastante nuevo. Por cierto, que este partido podrán verlo la semana que viene en GCFTV. Volvemos a hablar ahora del primer equipo porque, como ya saben, esta semana estamos repasando todos los perfiles de los nuevos fichajes del Granada Club de Fútbol y hoy es el turno, es el último capítulo a la espera. Además, llegada de posibles fichajes, es el turno, como decía, de el extremo Nico López y del central David Lomba. Reforzando el ataque rojiblanco, llegó Nico López, uruguayo de 21 años. Viene cedido por una temporada desde el club hermano Udinese y destaca por ser un jugador de ataque rápido y de uno contra uno. Debutó con tan solo 17 años en la Primera División Uruguaya al Frente de Nacional. Más tarde debutó en la Liga Italiana con la Elástica de la Roma y desde entonces ha destacado en la Serie A. Llega para ser una nueva alternativa en los extremos y añadirle chispa a la delantera rojiblanca. Uno de los objetivos de los dirigentes del Granada era reforzar el centro de la defensa rojiblanca. La salida de Jason Murillo al Inter dejaba un hueco que había que suplir con un jugador de nivel y experiencia. Así llegó David Lomba, español de 28 años, central con gran currículum en la Liga Española, viene traspasado por tres años. Criado en la cantera del Oviedo, dio el salto a la élite con el Valencia, pero una grave lesión de rodilla frenó su proyección. Viene para ser uno de los jefes de la defensa y sumar juego aéreo. Así lo demuestran los cinco goles encajados en la pasada temporada. Exjugador del extinto CB Granada ha entrado en la lista final para jugar el Eurobasket de Francia. El seleccionador Sergio Escariolo ha facilitado la lista de la selección española de cara al torneo continental. Tras la baja confirmada de Alex Abrinés, esta ayudó a que el ala pipo granadino, que esta temporada jugará en el Gran Canaria, entre en la lista definitiva de la que será su segundo Eurobasket, tras el que jugó en el 2013 y se colgó el bronce. El 5 de septiembre comenzará esta cita y a Aguilar le acompañarán los jugadores Sergio Rodríguez, Guillén Vives, Sergio Llull, Pau Rivas, Rudy Fernández, Fernando Sanemeterio, Víctor Claver, Felipe Reyes, Nicola Mirotis, Pau Gasol y Willy Hernán Gómez. Pues mucha suerte a Pablo Aguilar y a la selección española de cara a ese Eurobasket. Y nosotros nos despedimos a las 10 en Planeta Granada, toda la previa de ese primer partido de liga que enfrentará al Granada y a Leibar el próximo lunes en el Nuevo Los Carmen. Nosotros nos vemos el lunes. Gracias, como siempre, y buen fin de semana, Antonio. Y a todos ustedes, ya les emplazamos al próximo lunes a la misma hora donde les seguiremos informando en este informativo. Que pasen buen fin de semana y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.